Mucha presión en los queridísimos Pumas de la universidad. Si Miguel Mejía Varón toma la decisión de prescindir de Andrés Lilini, yo le creo y pienso que toma una decisión correcta. Si así lo cree Miguel Mejía Varón. Lilini trabajó muy bien. Lilini debutó jugadores en primera división y algunos se consolidaron. Con Lilini, Pumas vendió muchísimos futbolistas y ganó muchísimo dinero. Con Lilini, los Pumas recuperaron el ADN universitario que habían perdido. Con Lilini llegaron a una final de Liga que perdieron con León. Con Lilini llegaron a una final de CONCACAF que perdieron con Seattle. Hoy se va Andrés Lilini de los Pumas de la universidad. Debe ser muy bien recordado. Me parece que Ricardo Ferretti ronda Ciudad Universitaria. Que el Tuca en cualquier momento podría tomar a los Pumas. Y de Lilini, qué decir, llegó a México como coordinador de fuerzas básicas a Morelia. Hoy es un director técnico cotizado que muchos clubes de primera división quisieran tener para un proyecto serio. Que le vaya bien a los Pumas y que le vaya bien a Lilini. Dos que se lo merecen. Amigos de medio tiempo, los Pumas de la universidad han despedido a su director técnico. Soy Andrés Marín, un fuerte abrazo. Y estamos en contacto el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!